Hola, hola, ¿cómo están? Soy Natalia Ramírez y este es mi canal de YouTube. Bienvenidos, por favor, no olviden suscribirse y tocar la campanita para notificaciones de esa manera. Cuando la plataforma saque un nuevo contenido, les van a avisar. Ya me siento mucho mejor, aunque todavía estoy muy congestionada. No se acerca siquiera a mi congestión y a mi gripa del jueves pasado. La verdad que vamos mejorando. Muchas gracias por todos los consejos que me han dado. A algunos les he hecho caso, a otros no. Pero todos los remedios naturales que me dijeron, que el limón, que la panela, que el jengibre, que sal con pimienta y cúrcuma, que todo, todo, todo lo he hecho muy juiciosa. Y obviamente también me he estumado mis antibióticos para mi laringitis, que también me dio laringitis. Mentiras, no es laringitis, me dio amigdalitis. Entonces tenía muy inflamadas las amígdalas. Y les quiero contar que todos estábamos muy, fue la gran mayoría, en grabación. Se lo terminé pegando a Jorge Enrique, a Luces, a Mario Duarte, a Lorna. ¿Quién más? A Ricardo Vélez. Cinco. Terminamos enfermos, pero no cancelamos grabación. Lo que va a pasar es que de pronto en algunas escenas nos van a oír hablando así, como Carlitos, pero sí queda muy mal. Que es otra cosa que les cuento, que si las grabaciones a veces quedan muy mal, hay una cosa que se llama postproducción, que siempre nosotros decimos en postconfío. Y es que después de la grabación, cuando hacen la postproducción, uno puede doblar esas escenas. Volver a hacer los audios ya con la voz y eso vuelve y cuadra. Uno mira el video y habla al mismo tiempo que está hablando. Y entonces ahí ya queda el audio perfecto con la voz que es. Pero no cancelamos grabación, sino que seguramente nos va a tocar, la verdad, repetir esos audios, ponerlos en postproducción para que el producto salga perfecto y no parecía que tuviéramos gripa. De hecho, yo les conté lo de Picasso y Dorita Cadavid ese día también estaba bien enfermita. Es que no nos tocó muy duro, la verdad es que nos tocaban unas jornadas muy pesadas. Pero antes de lo de Picasso, hay una escena muy interesante que me hicieron caer en cuenta hoy y es el lío que se armó con Adriana Arboleda. Adriana Arboleda, les pongo en contexto, es una modelo maravillosa, divina, impresionantemente bella, que también fue invitada a las grabaciones de Betty la Fea, en donde ella está casada, o sea, estaba casada. Realmente los invitados sí contaban su vida normal. Nosotros sí éramos personajes en la ficción. Entonces, Adriana... ¿De parte de quién? De Adriana Arboleda. Ah, espera un momentico, yo la anuncio. Sí, Adriana Arboleda, ¿cómo estás? Mira, mientras nuestra empleada de recepcionía te anuncia, por favor, permítete seguirme hacia el elevador. Este, niña, ¿sabe qué? No la anuncie, sí, yo mismo la llevo arriba. Además de que quería trabajar con Hugo Lombardi en una colección, algo que le hiciera para ella privado, Marcela pensaba que Adriana Arboleda era la amante de Armando Mendoza y con la que había estado, y se porta de un grosero, pero de un grosero. Lo peor de todo es que luego Hugo hace caer en cuenta a Marcela que nada que ver, que ya había llegado hacía dos días al país, que estaba con su esposo, que vino con su esposo. Y, por supuesto, Marcela no sabía dónde meterse, no le quedó de otra, sino tragarse su orgullo y su dignidad y pedir disculpas. Pero se topa con doña, doña, doña Patricia Fernández, que se suelta en prosa y le dice mentirosa, le dice yo si no le creo, si tú, Marcela, le creíste, yo no le creo. Es una escena maravillosa que se hace Lorna. ¡Cállate! Mira, Marce, si tú vas a ser la imbécil, que dejas que te quiten el novio, que trapeen el piso contigo y que aparte de todo termines pidiendo disculpas, pues yo no. ¿Y sabes por qué? Porque soy tu amiga. Y si tú no puedes hacer algo al respecto, pues yo lo voy a tener que hacer. ¡Mire, Adriana! Deja el jueguito porque nosotras ya conocemos todo. ¡Patricia! Y la verdad es que grabando esa escena yo siempre decía que era muy difícil porque a veces, no sé, yo tengo una persona que es así, yo tengo una amiga que es así, que es súper imprudente y no le importa y ella cree que le está haciendo a uno es un favor y ella entra en la pelea y en la discusión y yo siempre termino peleando con ella. Uno, porque no me gustan las peleas. Dos, no soy una persona de escándalos. Tres, soy una figura pública que necesito dar ejemplo, pues. Y siempre hay un personaje, este personaje en particular, que siempre me quiere defender y entonces cuando alguien se me va a rimar para tomarse una foto, por ejemplo, ellas de las que, ¡No, no la molestes ahorita, no! Y yo le digo, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer eso? Yo sí me quiero tomar la foto con la gente. Pero es así. Y lo mismo le pasa a Marcela, a Patricia Fernández, con este personaje. Voy a parar porque me dio tos. ¡Mira, Marce! Ese es un viejo truco, este truco ya me lo conozco. Es más, podría estar casada. ¿Y qué? ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué es lo que les pasa, Hugo, de que estaban hablando? No, no, qué pena contigo, Adri, pero ahí sí como dice Michecito Sumerce, ¡qué quilombo! Bueno, siempre existen ese tipo de amistades y de personas que a veces hacen y generan conflicto y que les encanta la pelea y Patricia es así. Patricia también hizo lo mismo cuando nos agarró la policía persiguiendo a Armando, ¿se acuerdan? Entonces, cuando nosotros estábamos grabando esas escenas, primero, pues Adriana, aunque Adriana sabía que era la ficción, de todos modos le pedí disculpas, le dije, me voy a portar re grosera contigo, te voy a mirar de lo peor que hay en la vida, por favor, discúlpame de antemano. Y ella, no, no te preocupes, yo sé que ese es el personaje, yo sé que eso es así, entonces, pues realmente, no te preocupes, quédate tranquila, no hay ningún problema. Y Lorna igual, pero además Lorna le volvió el pelo, o sea, Patricia, perdón, le volaba el pelo. Y lo difícil de la escena era realmente no reírse, porque además Julián Arango, que es el que da cuerda, porque Julián da cuerda, ¿no? Entonces, ay, ¿por qué no dicen esto? ¿Y por qué no dicen esto otro? ¿Y por qué no dicen esto otro? Y lo mismo está haciendo acá. Ay, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y hacemos esto otro? Que además nosotros con Fernando Gaitán teníamos esa licencia. Digamos que estaba la estructura de la escena, ¿cierto? Que Fernando escribía lo que escribía, pero uno le podía añadir cosas que los personajes estuvieran diciendo. Entonces Julián también daba cuerda y empezaba a decirle a Lorna, y dile esto, y dile esto otro, y yo que no te voy a creer, y no sé qué, y le volteas el pelo. Y Mario Rivero también decía, y también le puedes decir esto, y tú Marcela la miras feo, y le dices que se trata la remala hasta que, porque además realmente con quien quería hablar Marcela era con Hugo, pero como ella estaba ahí, y para Marcela era la amante, entonces pues por supuesto ni modos. Tan sencillo como que, venga Hugo que necesito hablar con usted, y ahí es cuando Hugo me lleva y me arrastra, que además nos tocó repetirla dos veces, porque en la arrastrada... La amante de Armando. ¿Adriana Arboleda? La misma. ¿Y hace cuántos son amantes? Como dos meses hubo. Hugo, por favor. Venga para acá. No, 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 no. Como yo hacía tanta fuerza para no ir, me iba, o sea, esta soy yo, ¿cierto? Y este es Hugo. Entonces me arrastraba, y yo por hacer el, de que no me lleves, no me lleves, me iba para abajo, y dos veces me caí grabando esa escena, y vuelvo y repítala, y vuelvo y repítala, y vuelvo y repítala, hasta que ya dije, ya, 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 y ya no arrastraba tanto, sino que ya iba caminando, o sea, él no me arrastraba, sino yo iba como caminando pacítico, pacítico, para no llegar hasta donde Adriana Arboleda. El caso de toda esta escena maravillosa, con los celos tan horribles, es que además, Beatriz, también cela a Armando, que además, todo es muy chistoso, porque las dos mujeres, entonces, supuestamente, los dos amores de Armando Mendoza, los dos la celan, lo celan y lo celan mal, 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 y esa escena en particular, es muy, muy, muy chistosa. Beatriz, ¿dónde está Armando? ¿En presidencia o en sala de juntas? No, ahí en presidencia. ¿Y con quién? Con Adriana Arboleda. Ay, con su amiga. ¿Con mi amiga? No me va a decir que hasta ahora no la conoce. Me la acaba de presentar. Ah, ¿sí? ¿Y qué están haciendo ahí adentro? Pues, hablando. Y para hacerla también, fue, fue muy chistoso también hacerlo. Realmente nos divertimos mucho. Nosotros grabando Betty y la Fea, pues, pasábamos más de 12 horas juntos todos los días, a excepción de los domingos, y, en medio del cansancio y de todo lo que implicaba grabar y a la velocidad que teníamos que grabar, porque no podíamos demorarnos mucho, porque no salíamos al aire, estábamos muy colgados del aire, o sea, muy seguidito del aire, y no teníamos todo ese tiempo que tenemos ahora. nos divertíamos mucho. Y ahora que estamos grabando otra vez, ustedes no se imaginan cómo nos hemos divertido, Dios, y cómo nos recordamos, cómo nos recordamos, no, perdón, cómo nos acordamos de todo lo que, de todo lo que pasábamos, de todo lo que vivíamos, de todo lo que nos sucedía, de cuando nos peleábamos, de cuando nos daba la llorona, porque también nos daba la llorona mil veces, donde, ya no quiero, nada más, o sea, de verdad, era tal el cansancio que yo, el despertador sonaba a las cinco de la mañana, y yo me sentaba a llorar, de verdad, yo que casi no duermo, yo decía a mis pobres compañeros, Dios, cómo harán, porque si yo que casi no duermo, ya estoy que no puedo, y yo me levantaba llorando, y yo decía, Dios mío, me tengo que levantar, me tengo que levantar, no quiero, no quiero, no quiero, y me metía a la ducha llorando, y lloraba entre la ducha, y me bañaba llorando, y luego ya me secaba, y luego ya me despertaba, ya se me quitaba, todo ese cansancio y esa bobada, y me vestía con lo que fuera, y salía corriendo, Lorna me recogía, porque además en esa época, Lorna me recogía, Lorna era muy linda, yo vivía en la ciento veinti, era, porque no lo es, ya, no mentira, Lorna vivía en la ciento veintisiete con séptima, y yo vivía en la ciento cuarenta y siete con primera, y ella se iba de la ciento veintisiete a la ciento cuarenta y siete, o sea, veinte bloques más al norte, para luego del norte recogerme a mí, irnos hasta RCN, que quedaba en la media de las Américas con sesenta y ocho, que eso implicaba una hora y veinte, una hora y veinte minutos a esa hora, o sea, a las seis de la mañana, para llegar entre siete y siete y media al canal, y empezar a grabar, entonces, y la mayoría de los días ella me hacía el favor y me recogía, igual como salíamos juntas, me llevaba hasta mi casa, y después ella se iba a la suya en ese cansancio tan horrible que salíamos, y parqueábamos en un parqueadero que queda al lado de RCN, que es una cosita así de chiquitica, que no tiene piso, sino es ley como pedazos de ladrillo y tierra, todavía está así, ay, si mañana puedo lo grabó, si mañana puedo grabar el parqueadero, y eso nos metíamos todos así en los carros, unos a los otros hasta que copábamos el parqueadero, y ahora RCN construyó unos parqueaderos, pero antes era ahí donde parqueábamos, y yo, ¿por qué estoy diciendo esto? Si estaba hablando era de Adriana Arboleda, ay, no, perdón. Bueno, y explícame a qué se ve todo este cuestionario. No, no, Marge, tienes la palabra, adelante. Qué pena, Adriana, realmente fui muy, muy grosera, y quiero pedir disculpas. Bueno, el caso es que es que nos divertimos mucho y pasábamos mucho tiempo muy lindo, y ahora también lo estamos haciendo, pero quiero que me cuenten si tienen una amiga así, que es imprudente y termina peleando con todo el mundo, que uno no quiere, que uno se quiere morir y quiere abrir hueco, así y esconderse de la vergüenza que le da. Yo soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube, son los análisis de las escenas de Yo Soy Betty La Fea, les mando un beso maravilloso, que pasen un fin de semana espectacular, no olviden notificaciones y suscribirse. Chau.